Estamos en el evento esterar de la noche de Caribbean Warzone, lucha de triple amenaza por el campeonato intercontinental de la UDLUF. Y hace esa entrada el primero, el campeón, Kuda. Actual. Parte de los Mavericks. Actual. Sí, actual, ¿verdad? Actual. Porque no es como que sea un campeón de... es actual. Sí, no, no, claro, sí, sí, clase por la aclaración. Sí, la otra mitad de los Rednecks. El Kuda. ¡Ah! ¡Apróperate! ¡Ah, pero por favor! No se me ha quedado eso por allá por los dominicanos. ¡Por favor! Me va a traer cosas dominicanas para acá. No me hemos dejado eso por allá. ¡Ah! Bueno, señores y señores, lo que estamos hablando aquí es de las tarjetas. ¡Ay, Dios mío! Bueno. La tarjeta amarilla y la roja. Aquí está el primer retador. Haciendo su... La verde. ¿Tarjeta verde? La verde. Esa yo no la había visto, la tarjeta verde. Es el nuevo para mí. Ah, que lo siga. Ok. ¡Ah! Tenemos luz verde. Bueno. Es el nuevo código. Es lo que yo entendí, sí. Es lo que yo entendí, sí. Hace su entrada, es decir, regresando a la UWF, Neo The Greatest. Y está en un hunt. Está en búsqueda de su título. De su título. O sea, de su título. Exacto, sí, exactamente. Porque bastante que ha luchado por obtener ese título. Claro, claro. Sí, bastante. Eso ha sido mucho. 535 días como campeón. Exacto, sí. Que venga el redneck este a quitárselo. No. Bueno, en sí que lo tenía en la Prime. Bueno, sí. Lo que concluyo es que terminen las manos de este. Yo aquí, no se preocupen. Estoy aquí haciendo otra cosa. No, no. No, 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 no. No, no, por favor. No, no. Mira, estamos empezando la lucha. Come on. Come on. No. Please, 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 please. Come on. Come on. Anda la vaina. Peace, man. Peace, peace. Mira, estamos... Hey, hey, hey. Calm down, man. Calm down. Calm down. Calm down. Ah, man. Ah, límpiate esa. Damn, man. Damn. Y aquí está... Prime. Te lo estoy diciendo. Las garnatas hoy te las están buscando. Yo no. Además, eso no fue una garnata. Bueno, una escupida de eso es como una garnata. Ay, Dios mío. Por amor a Dios. Pero mira, por lo menos está haciendo su entrada a Prime. Esto debe de nivelar la pelea aquí. ¿Tú crees? Oh, seguro. Seguro. Bueno. Si tú lo dices... Pero tiramos la apuesta. No, no, no. Yo no apuesto, chacho. Deja eso. Bueno. Yo no hago apuestas. Las posibilidades se van en tres. No, 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 chacho. Deja eso. Yo no hago apuestas aquí. Bueno, bueno, bueno. No te me pongas hombre de poca fe. No, no, no. Tranquilo. Yo no hago apuestas. Tranquilen, que yo no hago apuestas. Cinco a uno, puda. Mira. No, no. No se apuesta. No se apuesta. Cinco a uno, puda. No, público, no. Cinco a uno. Ay, Dios mío. Dos a uno. Pero este señor está buscando que alguien le caiga encima. Bueno, para hacer la diferencia. Porque mira para allá que chacho. Ay, qué chaval. Sí, empezó el encuentro. Y ahí están atacando. Entre los dos atacando a puda. Sí, yo creo que sería lo justo. Sería lo justo. Bueno, sí, es verdad. Ay, mira, mira. El tremendo... Toma. Se lo llevó ahí. Tremenda sorpresa. Me llevé yo, ¿no? Sí, no, no. Exacto. Mira, entonces tenemos a Prime y Nioh adentro del ring. Exacto. Estamos viendo ahí la... ¡Diablo! ¡La puñeta! ¿Qué pasó ahí? Se dio con la cuerda afuera. Anda. No lo vi. Ay. Eso no lo vi. Y por si no lo ve, mira, nos quitaron. Nos están quitando otra vez los monitores. Ay, Dios mío. Otra vez. Para que no lo veamos. Otra vez nos están quitando la mesa, señores. Esto no, para. Pero buscando la tercera cuerda, el Cuda. Mientras Prime y Nioh se dan a la carnatá. Estamos viendo belly to belly por parte de Prime. Mira, tenemos al Cuda de turista. Exacto. No, no, no. Mira, no. Así no puede. Ahí está. Lo lanza contra el esquinero. Ahí está. Toma, Powerball por parte de Prime hacia Nioh. Cuda. Sigue la pelea. Cuda está ahí buscando, velando güera. Sí, vela güera. Espera en el mojito. Voy en silla. Espera en el mojito. Ahí está. ¡Toma! ¡Ataca, Prime! Toma, Toma también a Nioh. Ah, pero así la linda, así cualquiera. Recuerden, señores, que la única forma para ganar en este encuentro es tomar la escalera, subir y agarrar el campeonato que está en los aires. Simple y limpio. Exacto. Nada más. Ahí está. Y por poquito sacan afuera a Nioh, pero Nioh se agarra de la cuerda. Y trata de sacar a Prime. No le sale, pero y Prime le devuelve el favor. Ahora, Nioh está aprovechando el momento. Agarró la escalera, la tira hacia adentro del ring. La escalera fue lo que detuvo a Cuda. Ahora, Cuda tira la escalera ahora. Cuda le está dando a los fantasmas. Yo no sé qué él hace. Está tratando de pegar la escalera contra ellos dos. Ahora acaba de sentirla. ¡Uh! Prime se acaba de llevar la silla. Espérate, Cuda está trepándose. Cuda está trepándose, señores. ¿Qué irá a hacer? ¡Se tira del tope! ¡Qué loco! Cuidado, Dillo tira por parte de Prime. Mientras que otra vez Cuda está tratando. Ahora Prime está subiendo al otro lado. ¡Y no lo deja! Ahora ahí está. Se trepó otra vez en el tope. ¡Cuidado, Pidillo! ¡Diablo! Ahí está volviendo, señores y señores. Ahí viene Nioh. Ahora la lucha a las alturas. Ahora están ahí. Se devuelven. Intercambio de golpes ahí. Estamos viendo el intercambio de golpes. Prime está ahí. Estamos viendo la escalera. ¡Cuidado! ¡Pero cuidado! Muchachos, les quitó la escalera. Se tienen que haber lastimado los dos. ¡Ja! ¡Fácilmente! Una escalera menos. Y una escalera más. ¡Dios mío! Y salió la escalera. La escalera salió de entre el público. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos viendo! Sigue el ataque. ¡Y ahí! Pero Prime responde. ¡Cuidado! ¡Que se lo va a llevar en paso! ¡Ahí fue! ¡No, no! ¡Pero recoge escalera Cuda! ¡La tira perrín! ¡Estamos viendo! ¡Mío esperándolo! ¡Peligro para Cuda! ¡Oh, diablo! Digo, bonita movida. Ahí está moviéndose, señores. Ahí está. Están los dos subiendo. ¡Entre Prime y toma! ¡Entre Prime! ¡Entre Prime! ¡Entre Prime tiene la correa! ¡Está jadando! ¡No, no! ¡Pero Nio no lo permite! ¡Se lo oye ahí! ¡Lo tumbó Cuda! ¡Cuda le quita la escalera! ¡Toma! ¡No, no! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Sigue el toma y dame, señores! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es incoincidible! ¡Ay, señores! Y Prime está rezándole a... Yo no sé quién, pero buscando la paz. Yo tampoco sé lo que le está rezando a Prime ahí. Estamos moviéndose, señores. Buscando la paz. Sigue. Y ahí entre... Lo levanta. ¡Ay, ay, ay! ¡Tira a la luna! Pero Nio, lo único que pasa es aplaudirle. Nio está ahora colocando la escalera en estos momentos. Y está atretando. Y ahora es entre Nio y Prime. Y ahí estamos dando con el toma y dame entre ellos dos. ¿Qué pasará? ¡Cuidado! ¡Toma! Ahora Kuda está tratando. ¡Cuidado! ¡Ay, Kuda! ¡Ay, mi madre! ¡Otra vez se pudiera haber lastimado, doctor! ¡Eso tiene que doler! Ahí Kuda vuelve a... Kuda a poner la escalera y va a subir. Está subiendo Kuda, señores, señores. ¿Qué irá a hacer? Se tepó. ¡Se tepó! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡A nadie! Pero se recupera rápido. Increíble, pero es cierto. Ahí está, ahora va a atacar a Nio. A Nio, perdón. Sigue ahí el ataque. Lo tiene Prime con esa lluvia voladora. Vete que Kuda está aprovechando el momento. Está distraído Prime. Se trepa en el tope. ¡Cuidado! ¡Ay, en caso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se lastimó Kuda! ¡Ahora sí! Señora, ahora... Digo, se lastimó, se lastimó. Pobre muchacho. Lance de cuerdas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Aso vaquero! ¡Aso vaquero por parte de Nio! Ahí está volviendo Kuda. Está volviendo a colocar la escalera. No sé si la está poniendo ahí más o menos. Ahí la puso más o menos. ¡Toma! Ahí está trepándose Kuda. Aprovechando el Kuda. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está pensando. Él estaba viendo el show como nosotros. Lo estaba viendo en vivo. Hacia Nio. Sigue el ataque. Y ahí viene. Ahora se trepó nuevamente el estope. Se trepa, pero literalmente se baja, se quita. Se va a tirar. Cuidado. Nosotros estamos especulando mucho, pero él está haciendo un soberano carajo. ¡Cuidado! ¡Ahí fue! ¡Otra vez! ¡Y nadie en casa! ¡Exactamente! ¡Toma! Y nosotros estamos como que especulando mucho y él no estaba haciendo un soberano carajo allá arriba. Volviendo a ser el Nio. Ahí está Nio sufriendo el ataque de Kuda. ¡Se vuelve loco Kuda! Digo a Nio. Y todo va a colgarse por parte de Kuda. Hacia Nio. Kuda lo lanza hacia la cuerda. ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Pero nadie en casa! ¡No! Le dice Frank que no. Ahí está. Lo lanza contra la esquina. ¡Toma! Golpe en la parte baja de la espalda. Aprovechándose. Y sigue ahora el ataque de Kuda. Y ahí está Nio. ¡Lazo vaquero! ¡Exacto! Sigue el ataque de Nio hacia Kuda. ¡Pantada Kuda! Levanta. ¡Oh! Lo sorprendió Kuda. ¡Toma! Y sigue el ataque. Vamos viendo el ataque. El ataque vicioso. El ataque vicioso. Exactamente. Ahí está. ¡Toma! ¡Pero nadie en casa! ¡Try again! ¡Toma! ¡Toma! ¡Limpiando casa con la escalera! ¡Toma! ¡Limpiando casa con la escalera! ¡Pero corazón! Nio no se deja. No, con Nio no. Estamos viendo. ¡Toma! Esto es... Estamos viendo aquí, señores. ¡Toma! Un tremendo toma y dame. Un tremendo toma y dame. Ahí está. ¡Toma! Sigue ahí. Estamos viendo. ¡No! ¡Nalguien en casa! ¡Nalguien en casa! Prime tiene la escalera en este momento y la está ahora colocando. Nio va. No, ahora la va a usar de... No. Pensaba que la iba a usar. La ctea, la ctea. Pensaba que la iba a usar de arma. Ajá. Prime está subiendo en estos momentos la escalera. Prime está directo al grado. Está jalando, señores, señores. Prime no me gofio. Lo logrará, señores, señores. ¡Lo logró! ¡Prime! ¡Vuelve a ser el campeón intercontinental de la U de la UEFA! ¡Qué cuda no lo cree! Estamos viendo los momentos de esta lucha, señores, de este evento estelar de la noche. No, yo te digo fuerte, fuerte. ¡Toma! Ahí está. Esto, señores, señores, esto ha sido... ¡Ja! Monumental este evento. Sí, no, este ha sido un evento de muchas sorpresas y creo que esta fue una de ellas. Hasta que llegamos a este punto, mira, ahí logramos ver. Ahí está. Prime reconquistando nuevamente el campeonato intercontinental de la U de la UEFA, es decir, nuevamente en el tope, como lo están viendo ustedes ahora mismo, en el tope de la escalera. Regen Prime. Así se dice, y de esta forma damos por concluido el evento Caribbean War Zone. ¡Buenas noches! Sí, sí, los estaremos esperando en el próximo evento, Black September. ¡Los esperamos! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!